Bienvenido a la tecnología en gestión agroempresarial. En este programa de formación, aprenderás a administrar y gestionar el proceso productivo y de mercadeo en la empresa agropecuaria, utilizando técnicas y estrategias de planeación, mercadeo, manejo contable y de personal, aplicando resultados de investigación y usando tecnologías de la información. Adicionalmente, contará con habilidades sociales y transversales al área de formación y productiva, con el fin último de optimizar la producción y productividad de empresas del sector, así como emprender en la creación de sistemas de explotación agroindustriales. Esta tecnología tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Gracias por hacer parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Gracias por ver el video.